Hola de nuevo, en un vídeo anterior expliqué con detalle el mecanismo de la halogenación de alcanos que transcurre a través de una especie intermedia denominada radical libre. También expliqué que los radicales libres intermedios formados son inestables, pero que su inestabilidad no es la misma si el radical es primario, secundario o terciario. Esta inestabilidad relativa la pudimos deducir del resultado de la halogenación de un alcano sencillo ramificado, como el 2-metilbutano. Entendimos que el porcentaje con el que se obtenía cada producto era consecuencia de la reactividad intrínseca de la posición correspondiente multiplicada por el número de hidrógenos equivalentes en esa posición, que aumentaba la probabilidad de que la reacción se diera sobre un carbono determinado. Llegamos a la conclusión de que la posición terciaria era la más reactiva, porque el intermedio radical terciario era el menos inestable de todos, ya que en él, el carbono con el electrón impar suplía mejor su deficiencia electrónica al estar rodeado de tres enlaces CH, con los que interaccionaba lateralmente. Pero el resultado también dependía del radical halógeno, porque la reacción solo era suficientemente selectiva cuando empleábamos bromo. El radical cloro es tan reactivo que se comporta como un elefante en una cacharrería, rompiendo enlaces CH en cualquier lugar de la molécula, sin dejar que los radicales alquiloformados puedan expresar sus diferencias de inestabilidad. La explicación químicamente más correcta a esta diferencia de selectividad entre el cloro y el bromo es la aplicación del postulado de Hammond. Te recomiendo de nuevo que visiones el vídeo anterior donde lo explico con detalle. Esta falta de selectividad es un serio inconveniente si queremos clorar un alcano complejo y por ello la reacción carece de utilidad práctica. ¿Y si utilizáramos un alcano con un único tipo de hidrógenos? ¿Se te ocurre alguna molécula que cumpla esa condición? Sí, hay muchas. La más pequeña, el metano, seguida del etano, también el tetrametilmetano. Pero las moléculas más útiles son los cicloalcanos, por ejemplo el ciclohexano, que tiene 12 hidrógenos totalmente equivalentes. ¿Está exenta de problemas la cloración de estos compuestos con cloro? La verdad es que no, porque tenemos que controlar estrictamente la cantidad de cloro que usamos para evitar problemas de policloración. Eso no es fácil porque el cloro es un gas y los gases, si además son muy corrosivos como el cloro, son extremadamente complicados de manejar en condiciones de seguridad. En cambio, el bromo es un líquido y como tal es más fácil de manejar que un gas, pero no deja de ser también extremadamente corrosivo, por lo que su manejo es del mismo modo peligroso. Además, hay que añadir que el bromo molecular es un reactivo muy caro. Por todo ello, muy rara vez se utilizan los halógenos directamente para clorar o bromar un compuesto orgánico. Se utilizan otros compuestos que puedan dar lugar con facilidad a radicales cloro o bromo mediante el uso de un iniciador de su formación. Un excelente ejemplo son las N-halosubcinimidas, que en conjunción con una pequeña cantidad de iniciador, como el peróxido de benzoilo, dan lugar a radicales cloro, bromo o yodo. Las N-halosubcinimidas son compuestos sólidos muy estables, que no entrañan peligro alguno en su manejo. La reacción funciona del modo siguiente. En primer lugar, la pequeña cantidad catalítica de iniciador produce dos radicales por acción de la luz, que se encargan, como su nombre indica, de iniciar la reacción, formando unos pocos radicales al kilo mediante la captura de un hidrógeno, dando lugar a una pequeña cantidad de ácido benzoico. Por su parte, la N-halosubcinimida se descompone por medio del ácido, generando una pequeña cantidad de halógeno molecular. Los radicales al kilo reaccionan con el halógeno molecular generado, dando lugar al aloalcano y al uro de hidrógeno ácido, que continúa la descomposición lenta, pero continua, de la N-halosubcinimida. De esta manera, se mantiene en el medio de reacción una concentración pequeña, pero constante, de halógeno molecular, que va reaccionando con los radicales al kilo, generados también lenta, pero constantemente. La mayor utilidad de las N-halosubcinimidas es la halogenación de posiciones alílicas y bencílicas. ¿Qué son esas posiciones especiales? Ya hemos aclarado que los radicales terciarios son los menos inestables, porque la pequeña cesión electrónica de los enlaces CH circundantes compensa la deficiencia electrónica del centro radical, y cuantos más enlaces CH haya alrededor, mejor. Pero aún se consigue más compensación electrónica si el centro radical está en posición contigua a un doble enlace, es decir, está conjugado con él, o en lo que se denomina posición alílica. En este caso, el radical se puede describir mediante dos formas resonantes que nos explican por qué un radical alílico es todavía menos inestable que uno terciario. La conjugación con el doble enlace de un radical alílico es más poderosa para quitarle inestabilidad que la pequeña cesión electrónica que un centro radical terciario consigue por la interacción con los grupos CH circundantes. En el caso de que el centro radical esté conjugado con un anillo aromático, es decir, esté en posición bencílica, la compensación electrónica es todavía mayor, porque la deficiencia de un electrón del centro radical se deslocaliza hacia el anillo, como nos lo muestran las formas resonantes. Por tanto, la halogenación de las posiciones contiguas tanto a un enlace doble como a un anillo aromático son muy sencillas con N halosubcinimidas, que son los reactivos en los que tienes que pensar a partir de ahora si necesitas llevar a cabo una reacción de halogenación. Recréate con los ejemplos siguientes. Hasta pronto. Adiós.